La lectura crítica es un proceso de análisis y reflexión sobre un texto o una serie de textos con el fin de comprender mejor su contenido y evaluar su validez y relevancia. Esto incluye identificar y evaluar los argumentos presentados en el texto, examinar la lógica y la consistencia del razonamiento, y considerar la perspectiva y el contexto en el que se presentan los argumentos. La lectura crítica es una habilidad fundamental en el siglo XXI debido a la cantidad de información disponible en la era digital. Los estudiantes necesitan ser capaces de evaluar la veracidad y relevancia de la información que encuentran y discernir entre diferentes puntos de vista. Además, la lectura crítica es esencial para la toma de decisiones informada y para poder participar de manera efectiva en el diálogo y la discusión sobre temas importantes. La lectura crítica puede ayudar a los estudiantes a comprender y reflexionar sobre los textos que leen de manera más profunda y a desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de análisis. Desarrollar la lectura crítica puede ser beneficioso para los estudiantes de diversas maneras. Algunos de los beneficios académicos más importantes incluyen Mejora de la comprensión del texto Al analizar y reflexionar sobre lo que se lee, es más probable que los estudiantes comprendan mejor el contenido del texto. Incremento de la capacidad de análisis La lectura crítica requiere que los estudiantes evalúen argumentos y razonen sobre ellos, lo que puede mejorar su capacidad de análisis y pensamiento crítico. Mayor capacidad de retener información Al reflexionar sobre lo que se lee, es más probable que los estudiantes retengan la información de manera más efectiva. Mayor capacidad de síntesis Al reflexionar sobre lo que se lee y analizar diferentes puntos de vista, los estudiantes pueden aprender a sintetizar la información de manera más efectiva. Mayor capacidad de comunicación La lectura crítica puede mejorar la capacidad de los estudiantes para comunicar sus pensamientos y argumentos de manera clara y coherente. En general, desarrollar la lectura crítica puede ayudar a los estudiantes a obtener una comprensión más profunda de los textos que leen y a pensar de manera más crítica y reflexiva sobre lo que leen. La lectura crítica es una habilidad fundamental para cualquier estudiante, ya que le permite analizar y comprender de manera más profunda y reflexiva los textos que lee. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, la lectura crítica es esencial para la formación académica de los estudiantes. Muchas disciplinas académicas requieren que los estudiantes lean y analicen textos complejos y abstractos, y la lectura crítica les permite hacerlo de manera efectiva. Además, la lectura crítica también es necesaria para realizar investigaciones y para participar en debates y discusiones académicas, ya que le permite a los estudiantes evaluar la calidad y la fiabilidad de la información que leen. En segundo lugar, la lectura crítica es importante para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Al ser capaces de analizar y comprender los textos que leen de manera reflexiva, los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento crítico y una perspectiva más amplia sobre el mundo. Esto les puede ayudar a tomar decisiones informadas, a desarrollar sus propias opiniones y argumentos, y a participar de manera más efectiva en la sociedad. Para mejorar su lectura crítica, los estudiantes deberían desarrollar varios hábitos. En primer lugar, deberían leer de manera activa, es decir, deberían hacer preguntas mientras leen y buscar respuestas a ellas. También deberían tomar notas y resumir lo que han leído, ya que esto les ayudará a comprender mejor el texto y a retener la información de manera más efectiva. Además, deberían analizar y evaluar el argumento y la evidencia presentados en el texto y formular sus propias opiniones y preguntas sobre él. Somos Ginger Scheme Plus Age Consultants LLC, una compañía estadounidense que cree en el sentido de la posibilidad. Te invitamos a seguir nuestras redes y estar atentos a nuestros aportes para hacer del mundo un lugar mejor educado. Muchas gracias.